¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis pues cada semanita, ¡muchos besitos! En el vídeo de hoy te traigo, lo prometido es deuda y además ya he dejado un tiempo prudencial, te traigo mitad y mitad, la mitad de ropa que tengo tanto a cosas de Shein como de Primark que he comprado de última colección hace poquito y es todo de cara a este otoño, otoño-invierno vamos a decir, y luego la segunda parte del vídeo va a ser todo, cositas tanto de Primark como de Shein, de decoración para la Navidad 2024, que por ahí ya podéis ver, algo por ahí rojo, pero bueno, ahora os voy a contar más, os voy a decir de qué color vamos a estar decorando, el porqué, la temática y todo. Así que si no te quieres perder este vídeo super haul tanto de Shein como de Primark con cosas de última, última tendencia que están así, que queman en la tienda, quédate donde está y como se dice, ¡comenzamos! Pues bueno chicas y chicos, voy a comenzar ¿por dónde? ¿por Shein o por Primark? Bueno, voy a comenzar por... ¡ay! Tengo también dos cosas que aunque están en la bolsa de Primark, son de Kiabi y son de ropita también súper súper chulas. Bueno, os voy a decir que de Shein es en colaboración con ellos, yo he pedido las cosas, me las han mandado, pero yo las he elegido, me las han regalado ellos, pero yo las he elegido, pero me gusta siempre decir esto en la primera parte del vídeo, por agradecer a la marca que llevan confiando en mí, trabajando conmigo cinco años ya, y estoy súper contenta de recibir sus productos porque yo me gasto el dinero en Shein y hago muchos pedidos, aparte de lo que ellos me mandan para hacer los vídeos. Me han dado un nuevo código de búsqueda que es XF594, lo voy a poner por pantalla todo en mayúsculas, y un nuevo código de descuento, es el código de búsqueda que va a salir todos los artículos y todas las ofertas que yo voy a estar enseñando. Pero aparte tengo el 15% de descuento para todo, Shein, para todo, cosas de hogar, cosas de decoración, cosas navideñas, cosas de ropa, zapatos, lo que queráis, que es Q de queso, 4, Elena A, o sea, Elena con dos As al final. Lo voy a poner también por aquí por pantalla, la Q mayúscula, el 4 y luego Elena con H y todo en minúsculas. Lo pondré por pantalla para que no se extravíe mucho y voy a empezar con Shein. Lo voy a enseñar todo, tanto decoración como ropa y luego ya me meto con primar y lo mismo, enseñaré la decoración de Navidad y la ropa. Bueno, lo primero que os enseño, lo primero que os enseño, bueno voy a empezar por esto. Una de las tiendas y de las marcas que más me gustan dentro de Shein es Glow Mode. Tengo casi toda mi ropa de deporte, de gimnasio, de entrenamiento, es de esta marca. Tiene una calidad excelente y brutal y le tenía unas ganas a este mono, a este enterizo, a este, pues es un mono de entrenamiento que me encanta. Tiene una calidad brutal. Yo me he cogido la talla M porque sé que esta licra suele, dice Feather Fit Fabric, que es ropa exclusivamente para, pues eso, para entrenar. La licra es muy buena y es muy dura y digo, no me voy a coger la S, vayamos a que de pecho y tal. Tiene los tirantes regulables. Estaréis viendo una foto por pantalla, el precio y todo. El precio vale cada euro, o sea, esta ropa no es barata. Lo que tenemos entendido por Shein, de barato de Shein, no. Pero es que tiene una calidad mejor que tiendas que tú compras específicas de deporte. Tiene mejor calidad bajo mi punto de vista. Vale, esta es la parte de adelante. Es normal el escote. La parte de atrás sí se te ve casi toda la espalda. Es bastante abierta. Lleva casco en el pecho. O sea, tú no te tienes que poner sujetado deportivo ni nada. Simplemente el mono y ya está. La espalda es bastante baja. Llega casi a la cintura. Trae el logotipo aquí con una letrita en gris. Y la parte del pantalón tiene sus bolsillos para meter el móvil o lo que necesite. Y es largo porque ya para el tiempo en el que estamos, que yo me salgo a andar o a hacer el entrenamiento y tal. Pero ya lo que se viene es el invierno y tenía que ser largo. De tirantes pero largo. Porque tú te pones tu mono, encima te pones tu sudadera ancha. Y ya te puedes ir a hacer deporte, andar o lo que sea. Si te da calor te lo quitas y si te da frío te la pones. Le tenía muchísimas ganas. Me estaréis viendo por pantalla cómo me queda. Porque al final de este vídeo voy a grabar todos los clips de cómo me queda. Pero lo estaréis viendo por aquí. Y me parece espectacular ese mono. Y además sé que va a quedar y va a sentar fenomenal. Luego me quería pedir un jersey. Reponer un jersey para este invierno. Y me fijo mucho en que sea lana. Que tenga bastante lana. Y tú en el buscador de Shane pones material. Igual que buscas colores, tallas y tal. Pues en los filtros pones material lana. Y te salen los mejores jerseys. Los que más porcentaje de lana tiene. Y esta marca en concreto es la que os tenéis que fijar. Porque este jersey tiene bastante, bastante porcentaje de lana. Es bastante bueno. Yo me he pedido la talla L. Porque a mí los jerseys me gusta que me queden bastante oversize. Está en más de 12 colores. Y eso me he pedido la talla L. Y es material 100% superfine lana de merino. O sea, es 100% lana. Esto abriga. Y el jersey es este. Tiene el cuello semi... No es alto. Pero tiene un cuello así chimenea muy bonito. En tono crema. Porque yo lo quería básico. Crudito. Pero que sepáis que lo tenéis en rosa, en verde, en gris, en blanco, en negro. Voy a repetir seguro. Porque la calidad, el 100% lana, lo toca y es que se nota. Es gustoso. Así que voy a repetir segurísimo con esta marca. Uy, se está moviendo la cámara. Que es que tengo el micro y le he pegado con el jersey. A ver. Si se para. Vale. 100% lana. Y seguro que me voy a repetir en más colores. Porque tiene una calidad brutal. También estaréis viendo cómo me queda. Pero le doy también un super 10 a ese jersey. Para terminar con lo que es prendas de ropa. Me he pedido de la marca Daisy o Dicey. O como vosotros lo pronunciáis que ya conocéis esta marca de sobra. Este chaquetón cortito. Que no puede ser más bonito. O sea, yo le tenía expectativas. Pero es que cuando me ha llegado el color. Lo gordito. Me he pedido una talla L. Porque temía. Era muy crop top. Era muy corto. Y temía que las mangas me quedasen pequeñas. Porque yo tengo los brazos largos. Soy grande. Y me da miedo eso. Entonces me pedí la talla L. Estoy encantada. Porque a lo mejor una M también me hubiese quedado bonita. Pegadita y tal. Pero como tenía el miedo de las mangas. Este me queda fenomenal de mangas. Y al ser corto prefiero que sea un poco más anchito. Es corto, corto. Pero abriga una barbaridad. Me lo voy a quedar. Que eso ya dice mucho. Porque yo toda la ropa que me entra en mi casa no me la quedo. Porque es imposible que pueda. Tengo dos armarios en potros de 5 metros cada armario. Y los tengo llenos. Entonces no puedo meter más ropa. Vamos, es que mi marido se divorcia. Entonces la ropa soy... Voy escogiendo mucho la ropa que se va quedando en mi armario. Y voy también depurando mucho y sacando muchas ropas. No porque no me guste. No porque no tenga calidad. Sino porque es imposible. No tengo tantos días al año. Ni tanto verano. Ni tanto invierno para ponerme tanto abrigo y tantas cosas. Así que bueno. También deciros que tengo un vintage. Que por ahí voy poniendo cosas súper tiradas de precio económica. Sobre todo para que... O aviso por Instagram para que os las quedéis vosotras mis seguidoras. Porque yo tengo muchas compradoras francesas. Son las que más compran por vintage. Pero cuando pongo chollazos que están recién sacados de la bolsa. Que lo voy a poner a 5 o 6 euros. O aviso por Instagram. Y digo mira que hoy he colgado prendas. Para que las compréis vosotras que sois mis seguidoras. Y os aprovechéis vosotras antes de que los compren otras chicas. Bueno el abrigo es espectacular. Me lo veo puesto con el mono negro que os he enseñado. Estilo más deportivo. O con unos vaqueritos. Una básica pegada. Y el abrigo por encima. Un cuello alto básico. Y el abriguito es espectacular. Me encanta. Y este año se llevan mucho las cosas crop. Vale. Y ahora ya pasamos de Shein. A enseñaros las 3 cosas que no son ropa. Que es cosas para la casa o decoración navideña. Y lo primero que enseño es esto de aquí. Que no lo voy a abrir. Es una funda. La tela de una sombrilla. Pero me he equivocado. Y yo la quiero regalar a vosotras. Porque yo no sé qué hacer con ella. La he pedido de 2 metros de diámetro. Si tenéis una sombrilla de 2 metros de diámetro. De 6 palos. De 6 varillas. Porque hay de 6 y de 8. La típica sombrilla del patio. Que se la come el sol la tela. Que se pone fea. Pues la mía ya estaba para tirar. Que de hecho de este verano ya estaba rota. De que se la comió el sol. Y pedí esta. Pero me he equivocado. Mi sombrilla mide 2,40. Y esta mide 2 metros. Justo 2 metros de diámetro. Para una sombrilla de 6 palos. La voy a colgar en 20. A lo mínimo que me deje ponerlo. No sé si 2 o 3 euros. Lo mínimo que me pueda... Porque a 0 euros no te deja colgar un anuncio. Entonces lo pondré a 2 o 3 euros. Lo mínimo que me deje ponerlo. Y pues la que le haga falta. O la quiera. Que sepa que... Si lo pudiese regalar. Iría a vuestra casa y la regalaría. Pero la única manera que tengo. De que os enteréis. Y podáis cogerla. Porque a mí no me hace falta para nada. Y no sé qué haces con ella. Sinceramente. Pues la voy a colgar en 20. Eso a lo mínimo que me deje ponerlo. La página. Para que la podáis comprar. Creo que vale entre 17 y 20 y tantos euros. La voy a poner eso. A 3 euros. Que la que esté rápida. Y le haga falta. Y tenga una sombrilla. Pues tiene la... La tela nueva. Es nada más cambiársela a la sombrilla. Y ponerla nueva. Yo me gozo en un pozo. Que la probé ayer por la tarde. Y me quedaba pequeña. Pero bueno. Nos metemos de lleno con la Navidad. Vamos a ir hablando ya de Navidad. Y es que este año le he querido dar el gusto a mi marido. Al papi. Las que me sigáis por el canal de blog. Ya escuchasteis en un blog. Que él dijo. La Navidad sin rojo no es Navidad. A mí me gusta la Navidad roja. Porque el rojo es Navidad. Y yo este año estaba. Estaba esto de. De coger el gris. Celeste grisáceo. Estaba esto de coger el marrón chocolate. Mezclado con crema. Como si fuese del bosque. Temática del bosque. Todos tonos muy verdes. Maderas y marrones. Mis niños me han pedido el rosa. Por favor rosa. Y muchos colores. Rosa, rosa. Porque ellas son muy de rosa. Entonces voy a complacerlo a los dos. Toda la planta de abajo. Lo que es la decoración seria. La voy a poner en rojo. Antiguo. Rojo granate. El rojo que se lleva este año. Borgondi. Para vestir. Pues ese tono de rojo así. A granate. Y. Ese es su tono granado. Que me gusta más que el rojo normal. Y mezclado con dorado antiguo. Dorado antiguo. Le voy a también meter toques verdes. Porque este año. Lo que yo he visto en tiendas. Que el domingo pasado llevé de tour por primar. Está en máxima tendencia. Tanto el rojo como el verde oscuro. Apago también oscuro. Entonces voy a estar mezclando. Y el dorado. El dorado viejo. Voy a estar mezclando esas tonalidades. Y va a ser la temática este año. La navidad tradicional de toda la vida. Con cosas antiguas. No os podéis perder. Porque se vendrán todos los vídeos de haul. Tour de las tiendas. Y decoración de mi casa. Y he pedido para este año. Que es más antiguo. Y más de esto. Que el pie de árbol. Hecho como si te lo hubiese tejido tu abuela. Es todo de lana. Trenzado. Y hecho de lana. De hecho cuando lo abrí. Digo yo he pedido una capa. Yo he pedido una capa para navidad. Porque me pensaba que era un poncho. Que era una capa. Porque mirad que bonito viene el cierre. Con su lacito. Y es el pie de árbol. Que lo tenéis por 11 euros y pico. Súper económico. Y es todo de lana. Como tejido. Como si te lo hubiese hecho tu abuela. Con la aguja. Y este va a ir en el pie de árbol. Pues de mi árbol de este año. Lana tejida. En tono rojo burdeo oscuro. Y la última cosa que os enseño. Todo lo de Shein. Vais a tener el código de descuento. Y todos los enlaces. La cajita de información. Para que vayáis directo a los productos. He pedido esta maravilla. Esta maravilla de espejo. Que es el espejo famosísimo de Estados Unidos. El Anthropology. Que vale un dineral. Y aquí en España. Yo tengo muchas ganas. Le tengo muy echado el ojo. Al espejo que es muy parecido a este. Que se llama Omega. De Maison Dumont. Es enorme. Es grandísimo. Es largo. Y también Zara Home. Lo tengo en mi mueble de la entrada. Este en vez de tan doradito. Pues más en como madera. Con pintaditos dorados. Y lo tengo puesto justo en la entrada de mi casa. Tengo este espejo en grande. En la entrada. En el mueble de la entrada. Y esta maravilla. Que también tiene un precio muy bueno. Esto es como barro. Es como cerámica. O una especie de material muy parecido a la cerámica. Y es espejo. Espejo de verdad. Trae por atrás terciopelo negro. Trae dos enganchitos por si lo quieres colgar a la pared. También creo que puede quedar precioso. Por ejemplo en la estantería justo que tengo aquí detrás. Apoyado con los cuadros. Adorna un montón. O en cualquier mueble. En cualquier entrada. En cualquier. Me parece maravilloso. Y este lo voy a poner de decoración todo el año. Pero sobre todo en Navidad. Con una velita. O con el nacimiento justo al lado. Creo que puede quedar espectacular. Y maravilloso. Puesto en el mueble. Así que es preciosísimo. Voy a poner una foto por aquí. Porque no quiero que se me rompa. Y estoy encantada por el precio que tenía. Que creo que eran 12 euros. Enamorada de ese espejo. Y lo tenéis en Shane. Con el código de descuento se os va a quedar en 8 euros y algo. Cogerlo. Corred porque lo vais a querer. Lo vais a querer. Ahora nos vamos a meter de lleno. Con las bolsas de primar. Que ya visteis. Os conté la semana pasada. Que había estado en la tienda. Y evidentemente había picado. Porque hacía 3 o 4 meses que no pisaba a primar. Y hay cosas maravillosas y preciosas. Y me he traído tanto de ropa. Como complementos. Como cosas para Navidad. Así que os empiezo a enseñar. Bueno. Os he engañado. Os he engañado un poco. Porque antes de empezar de lleno con primar. Os voy a enseñar las dos cosillas. Que compré el otro día. En Kiabi. Que no me sale el nombre de la tienda. En Kiabi. Que tengo aquí el tique. Vale. Repuse que el otro día justo tiré una camiseta de estas de manga corta ya de finales de verano. La tenía feísima. Llena de bolita. Me negaba a tirarla porque la combino muchísimo. No sabía el partidazo que le sacaba esa camiseta con ese color. Y dije. Elena por favor. En cuanto veas la misma camiseta con el mismo corte. Y comprala de cabeza. Porque me la he puesto tanto. Y le he hecho tanto a Ofi. Y tantas combinaciones. Me siento tan a gusto con esa camiseta. Que una vez que la saqué del armario. Estaba pendiente en todas las tiendas. A ver si la veía. Y para mi sorpresa. Aunque estamos ya en otoño. Que ya lo que hay es cosas de jersey. Y manga larga y tal. Vi esta sección. Que había camiseta. Además de una calidad brutal. Es lo más tonto del mundo. Una camiseta de manga corta. Cuello de pico. Y en tono verde. Oliva verde militar. Le he sacado yo un partidazo a esta camiseta. Para vestir. Para menos vestir. Lo combino. Le hago unas combinaciones. Y unos outfits con esta camiseta. Que me encanta. Para el otoño. Me encanta. Y justo tiré el otro día. Porque estaba destrozadita. Ya la pobre. Llenita. Llenita de bolita. Y esta me gusta mucho más. Porque es un material que no es. No es algodón. No sé. Qué material es. Pero a esta no le van a salir bolita. O sea. A esta la voy a tirar. Que no la voy a tirar nunca. La voy a tirar por cansancio. Y iba a decir. Pero no. No la tiraré. Dice 100% estándar. Que eso no sé. Si es que es algún material. Viene esta etiqueta. Así en marroncito. Es la talla M. Y me ha costado 10 euros. No es económica. Porque una camiseta de manga corta. De algodón. Te puede costar 5, 6 euros. 4. En primar. 4 euros y pico. Pero es que la vi de tan buena calidad. Y le he sacado tanto partido. Y digo. Quiero invertir en 10 euros. En una camiseta básica de manga corta. Porque sé. Que la voy a tener en mi armario. Muchos años. Y que me la pongo muchísimo. Me encanta la calidad. Me encanta la hechura. El cuello en pico. Como yo lo quería. La quería sueltecita. Ancha. Porque me gusta remetérmela con los vaqueros. Y ponerme mi cinturón. Y manga corta. O sea. Exactamente como yo la quería. Estaba en gris. En blanca. En negro. Y en verde militar. Me tiré de cabeza por la camiseta. De cabeza. Me la quería coger una talla más. Una L. Porque me gusta un oversize. Pero viene bastante grande. Entonces con la M. Que es mi talla habitual. Tengo de sobra. Y luego estaba deseando. Deseando. Porque me he comprado este año. No son las Adidas Zamba. Son exactamente iguales. Pero en vez de las Adidas. Me la he cogido. Creo que es marca Reebok. Que me gustó mucho más. El logotipo que traía. Que las tres líneas de las típicas Zamba. Que me han costado más o menos igual. Pero como las otras las tengo. Tan vistas. Y las he visto en tantos outfits. Las tengo como tan repetidas. Que las quería un poco diferente. Y me cogí la marca. Otra marca. En vez de las Adidas. Otra marca. Pero para hacer las combinaciones. Me sirven exactamente igual que las Zamba. Me he cogido este pantalón gris. Que no tenía ningún pantalón gris. Para ahora. Para el invierno. Es de vestir. Me encanta. Es el típico de cintura alta. Con su costura aquí a los lados. Tiene bolsillos. Que los traía cosidos. Pero yo ya se los he descosido. Porque soy una fanática. De meterme las manos en los bolsillos. Me encanta. La parte del trasero. Viene con su pinza. Viene con este detallito así. Esta V. Y es muy altito detalle. Que con una blusa. Yo esto con que lo combinaría. Pues con las zapatillas. Que os estoy diciendo. Y un jersey de cuello alto. Negro. Básico. Pegadito al cuerpo. Me parece un lookazo increíble. Tu bolso. Con un jersey en tono granate. Que le tenía muchas ganas. Para combinarlo con el tono de la temporada. Que me pidió un jersey en chain. Pegadito. Precioso. Que está a punto de llegarme. Y lo veo totalmente. Una combinación preciosa. El tono gris. Con el granate. Que se lleva este año. Así que me lo he cogido también para eso. Bueno. Tiene un precio. Me he cogido la talla 38. Que tengo que decir. Que me quedan sueltecitos. No me quedan muy pegados. Pero lo prefiero. Porque no me gusta tampoco ir tan reapretada. Y había desde la 34 hasta la 46. Porque en Kiabi ya sabéis que hay tallas grandes. Y el precio es de 18 euros. Y bueno. Y de pie. Acaba así. En tubadito. No llega a ser muy pegado. Muy pegado al tobillo. Pero en tubadito. Me parece espectacular. Para las combinaciones de office. Que os he comentado. Y bueno. Y ya si nos metemos de lleno con primar. Os voy a enseñar primero. La parte de ropa. Que es esta bolsa. Y en las otras dos bolsas. Tengo las cositas de navidad. Empiezo por enseñaros. Que estas bolsas. Hacen muchísimo ruido. Y no quiero yo. Que se escuchen tanto ruido. Aquí en cámara. Bueno. Hacía años. Que habían retirado. Los tangas. Que a mí me encantaban. De primar. Y los quitaron. Me tiré. Pues son meses y meses. Sin poder encontrar. Los tanguites. Me encontré un paquete. De casualidad. Allí tirado. Remezclado. La talla M. Me he cogido. Y cuestan 6 euros. Y trae un pack de 3. Me parecen. Buenísimos. Espectaculares. No marcan nada la ropa. Y son súper 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 cómodos. Toda la parte de todo el tanguita. Es de encaje. De encaje blanco. Pero la parte que da aquí a la entrepierna. Pues es de algodón. Así que a mí me gustan mucho. Es un básico básicoísimo. Y digo. Pues lo repongo. Porque es que me lo encontréis justo de mi talla. Y digo. Están puestos ahí para mí. Si os preguntáis. Las ondas que tengo hoy en el pelo. Me las hice anoche. Que me lavé el pelo. Me lo lavé anoche. Me lo sequé con el secador. Y me lo hice la onda sin calor. O sea. Este peinado está hecho sin calor. Me lié dos. Como dos rulitos que tengo de goma. Que son. Otro día voy a enseñar. Que por dentro tiene como una barrita de hierro. Pero vienen recubiertos de como de corcho. Y se pueden ajustar y doblar. Pues me hice un rulo aquí. En la mitad del pelo de la cabeza. Otro aquí. Dos. Solamente dos. Dormí toda la noche. Que además dormí súper bien. No me molestaron para nada. Y esta mañana me lo he quitado. Y tenía el rizo. Bueno parecía. El pelo lo tenía por aquí. Ya se me ha ido bajando la onda. Y ya se me ve más natural. Más bonito. Pero tenía el pelo aquí. Ya moví otra vez la cámara. Bueno. Que me enrollo mucho. Los tanguitas. Lo otro que me cogí fue a 5,50. Que yo compro estas pinzas. 3 euros cada una. 3 euros. Una pinza. Creo que me la compré. Yo me la cogí de esta de. Como de Animal Print. Y pagué 3 euros por una pinza. Pues en este pack vienen 4 y sale a 5,50. Y además tiene el celeste grisáceo precioso. Más oscurito. Más claro. Este es como un leopardo nacarao. Pero en tonos azules y marrones. Y este el típico. Pues como de Animal Print. Carey en tonos marrones. Me parecen unas pinzas basiquísimas. Que quedan muy finas. Y me pareció de precio espectacular. 5,50. Las 4 pinzas. Sale a un euro y poco cada pinza. Luego de la colección de Rita Ora. No. De Rita Ora. Ay, ay, ay. ¿Qué ha pasado aquí? Elena. No la líes. No la líes. Ay. Ay, ay, ay. Vale. De la colección de Paula Echeverría. Que me he equivocado. Que ha salido la colección nueva. Hace poquito. Y fui justo a verla. Y me he cogido a 22 euros. Esta camisa. Que a mí las camisas celestes. Me gustan mucho para vestir. Para arreglar. Y me he cogido esta. Que aparte de ser un celeste más clarito. No se nota. No se aprecia tanto el azul. Es un celeste. Tiene rayitas. Pero más. Como más clarita. Más disimulada. Pero lo que más me gustó. Lo especial de esta camisa. Es que tiene. Todos los brazos. Y toda la parte de adelante. De tachuelita. Con brillantes. Me pareció. Una blusa preciosa. Yo me he cogido la talla S. Porque viene enorme. O sea. Es oversize. Pero aparte. Es que viene súper grande de manga. Viene amplia de todo. Entonces me he cogido una talla menos. Que la mía habitual. Yo suelo tener la M. Pues la S. Lo único malo. Que no lo podéis poner esto. Es para ponértela sola. Sin jersey. Y encima. Porque los rompes. Que es lo que acabo de hacer yo. Con el jersey. Que os voy a enseñar a continuación. Que ya le he sacado un hilo. Por tenerlos pegados uno con otro. Y me parece precioso. Que luego se le caigan los brillantes. Pues no lo sabemos. Estas prendas hay que lavarlas con cuidado. Metidas en una bolsa de cremallera para la lavadora. Nunca meterlas así solas. Porque rompen las perlitas. Pero me pareció una blusa. De calidad espectacular. Y con detalles especiales. Porque puedo tener camisas celestes. Pero con estos brillitos. Es que me encantó. Me encantó. Me encantó mucho. No es barata. Porque 22 euros. No me parece barata para ser primaz. Pero la calidad es bastante buena. Y este jersey. Repuse jersey en tono crema. Que mira el enganchón que le he pegado. Ahí veis el hilo. Ahora intentaré con una aguja meterlo para adentro. Y este estaba en tono rojo. Negro, gris. Y no sé qué. Y no sé qué. Y verde. Puede ser. Bueno. Me gusta porque el cuello. Me gusta mucho este tipo de cuello. Yo los cuello vuelto alto, alto. No lo soporto. No lo aguanto. Y cuando hace mucho frío. Lo máximo que aguanto es este tipo de cuello. ¿Vale? Es muy gustoso. Es muy gordito. Y me sorprendió el precio que tenía. Bueno. Cogí la talla M. Y me sorprendió porque solamente costaba 13 euros. Que me parece un precio buenísimo. Para la calidad tan brutal, tan gordito que tiene el jersey. Y este tono me parece un básico. O sea, cuando hace un poco más de fresquito. Todavía es que está haciendo calor. Pero como voy con la camisa celeste. Te pone el jersey por encima. Y me parece que viste mucho. Y que queda muy mono. Y los tonos monocromáticos. Todo en tonos crema. Y blanquitos rotos. Me encanta para vestir en invierno. Me encanta. Con tu gorrito, tu bufanda. Todo en tono crema. Me encanta muchísimo. Y bueno. Ya hemos terminado con la ropa. De Primark. Y me meto de lleno con las dos cosillas de Navidad que piqué. Porque ya os enseñé todo lo que hay de Navidad en tiendas. Pero yo me traje dos cosas. Porque tengo muchísimas cajas de Navidad de años anteriores. Y todos los años quiero invertir en algo bueno de calidad. No sé si este año. Ojalá y me encuentre un nacimiento bonito. Que sea espectacular para tenerlo para toda la vida. Pues un nacimiento de cerámica que me guste. Llevo ya tres años detrás de comprar un nacimiento bonito y grande. Pero eso. Todos los años quiero invertir en algo bueno. También todos los años voy al corte inglés y compro cuatro o cinco bolas de cristal. Que sean de cristal. Pero mientras tanto pues eso. A ver lo que encuentro este año que ya os lo enseñaré en próximo haul. Me enamoré de este cojín. Y como ya tenía claro que iba a decorar en rojo, verde y dorado. Como dorado cobre antiguo así. Así rústico. Pues vi este cojín que además ya solamente quedaban dos. Estaba todo recién puesto. Pero no sé si es que ponen dos para vender dos. O es que ya se lo habían llevado. Porque yo aluciné. Era el día que la estaban colocando la Navidad. Me ha costado 12 euros. Ahí podéis verlo. Y mirad que preciosidad de cojín. Rojo con las letras de Mary Christmas en dorado. Y por detrás es verde. Esto está diseñado como para ponerlo aquí en la cama. En la parte delantera de la cama. Pues poner tus cojines y tus cosas. Como tengo yo puesto ahí. Y ponerlo aquí delante. Pero yo lo quiero para el salón. Para el sofá. Poner mis cojincitos en los laterales. Y este justo en mitad del sofá. Me parece precioso con las borlas. Tiene que quedar espectacular. Y me pareció un cojín muy llamativo. Muy grande. Muy bonito. Para el precio que tenía de 12 euros. Que me parece que está fenomenal. Eso me lo metieron en esta bolsa. Y por aquí tengo otra bolsa. Que me parece que está también genial de precio. Esta estaba dudando. Porque estaba en roja. Y estaba en este verde. Estaba justo en este verde. En este verde oscuro. Y estuve ahí. Roja, verde. Roja, verde. Pero luego dije. Rojo. El rojo gana por goleada. Y me gustó muchísimo. Y me parece también que es una compraza. Porque mide 1,70 por 2 metros. O sea, es grandísima. Está hecha 50% de poliéster reciclado. Y cuesta solamente 14 euros. Que me parece el tamaño de la manta. Buenísimo. Y súper grande. Para 14 euros. Viene haciendo el dibujo así como trenzadito. Ahí se puede apreciar. Haciendo como espiga. Y el tono de rojo granate. Pues ya podéis estar viendo. Este es el tono. Este es un pelín más claro. Pero este es el tono de rojo. Que voy a utilizar este año. Junto con el verde, el blanco y el dorado. Puede ser más mona. Es que es preciosa. Y es mullidita, mullidita. Estaba en verde oscuro. En granate. Y en crema. En crema había muchísimas. Porque yo creo que es la manta que la gente. Que ellos pensarán que la gente más compra. Es un tono neutro. Que te sirve para todo el año además. Y que la tiene en el sofá. Por el precio que tiene. Es buenísima la calidad. Y te sirve para todo el año. Que yo la hubiese cogido en crema. Pero yo tengo ya muchas mantas de sofá en crema. Y la navidad. El toque que le va a dar el sofá rojo navideño. La gracia se la va a hacer esta manta. Y 14 euros. Me pareció que estaba fenomenal de precio. Y es lo que compré este año. De navidad. A las fechas en las que estamos. Más adelante pondrá la navidad en más tiendas. O grabaré en el corte inglés. O grabaré en otras tiendas diferentes. Que os traeré los tours por aquí. Y si compro alguna cosa más. Yo os digo. Voy a comprar poco. Pero de calidad. Y pues lo estaré compartiendo también en próximos haul. Que se viene la mejor época. La más bonita. Vamos a hacer outfits navideños. Ropas, complementos, zapatos. Tengo muchas cosas nuevas en mi armario. Me gustaría ponerme en comentarios. Qué vídeo os gustaría ver la semana próxima. Si mis nuevas adquisiciones. O haciendo outfits con toda la ropita nueva que tengo. Para este otoño. Outfit de otoño-invierno. Y ponerme en comentarios qué os gustaría ver. Qué os gustaría que os contara. O mis nuevos bolsos. Mis bolsos de invierno. Mis favoritos de invierno. Lo que queráis. Que estoy abierta a vuestras peticiones. Y que hacemos combinaciones. O enseño también mis complementos. Los que veo indispensables para este otoño-invierno. O armario cápsula. Lo que queráis ver. Pididmelo aquí en comentarios. Porque me pongo y lo grabamos. Y lo veis la semana que viene. Y nada chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado muchísimo. Si es así. Déjame un dedito arriba. No olvides compartir este vídeo con alguien. Que tú creas que le puede gustar. Porque me ayudan muchísimo. Y que nos vemos muy, muy, muy prontito. En el próximo vídeo. La siguiente semana. Un besazo enorme. Y... ¡Chao!